En su programa Más que Salud, en este mes de la mujer, tenemos con nosotros como invitada especial la de Yanira Zúñiga. Ella es la presidenta de la asociación Metamorfosis. Bienvenida Yanira. Muchas gracias doctora por la invitación. Yo súper contenta de estar aquí y compartir con usted este programa. Muchas gracias de Yanira. Ella es una mujer valiente, una mujer que ha dedicado su vida para poder apoyar a todas las pacientes con cáncer de mama. Entonces, en este programa vamos a conversar un poquitito de Yanira sobre esta experiencia que has tenido vos. De Yanira fue una de las señoras que atravesó el cáncer de mama en el momento del embarazo. Entonces, esto nos lleva a hacernos una gran cantidad de cuestionamientos. Cáncer de mama en momentos de embarazo. Entonces, Yanira, cuéntanos, ¿cómo te diste cuenta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hace cuánto? O sea, cuéntenos usted la experiencia. Gracias doctora. Sí, bueno, estamos hablando en el año 2003 más o menos, cuando fui diagnosticada con un cáncer de mama, ese mismo día me dijeron que tenía un embarazo de 15 días. Claro, fue una experiencia muy dura en su momento. Perdón, Yanira, el mismo día. El mismo día, doctora. Usted fue a una consulta de ginecología normal y ¿cómo fue eso? ¿Cómo tenemos dos diagnósticos increíbles en el mismo momento? Sí, es que fue que yo estaba buscando quedar embarazada y me quise caer en las gradas. Entonces, se me dio un dolor en el pecho. A consecuencia del dolor, entonces me fui para donde me dedico a empresa a ver qué pasaba. Pero también asociado a eso estaba buscando quedar embarazada en mi segundo hijo. Yo tenía un hijo de 8 años. Cuando llego, me mandan el examen y me dicen, ah, no, aquí. Y desde que usted le ve la cara al médico, uno entra con aquella sospecha de qué pasa. Y me mandó a hacerme una mamografía porque yo tenía 34 añitos, 35 añitos en ese momento. Y estaba todo perfecto. Ya me iba a graduar, tenía a mi hijo ya de 8 añitos. Entonces, yo decía que era mi momento perfecto, mi trabajo estable. Estaba presentando ya casi la tesis de la licenciatura. Entonces, era el momento adecuado. Pero cuando llego ahí, me manda a hacer ese examen. Cuando me mandan a hacer la biopsia, entonces la doctora, por aparte, me di. ¿Cuál quiere? ¿Qué noticia quiere primero? ¿La buena o la mala? Me dice, tenés un cáncer en etapa 13. En ese momento yo no sabía ni qué era 3, ni qué era 2, ni qué era. O sea, cuando uno le da ese diagnóstico, uno escucha que le dicen, le dicen y le repiten, pero no, no aterriza. Y cuando me dice, y tenés un embarazo de 15 días, más o menos, hay que suspender ese embarazo porque el diagnóstico es muy agresivo. Vea qué importante esto que Yanira nos conversa hoy. En el momento que el paciente se le dice, cáncer, no escucha nada más. No entiende nada más. Ya uno como médico empieza y comenta y dice, es este tipo, es este otro. Y ya el paciente se quedó bloqueado. Y con ese momento en donde tienes ese diagnóstico, unido a eso, te dicen, estás embarazada. Algo que usted había esperado. Algo que usted, era su anhelo. En un momento completo en el que usted se decía, me siento plena, tengo todo, es el mejor momento de mi vida. Y vienen dos diagnósticos totalmente, ¿verdad? Contraproducentes uno con el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué hiciste? Y es que te dicen, hay que suspender ese embarazo. Te ponen en una decisión de que, pero no te dicen, esto hay que hacerlo así, hay que seguir así. No, simplemente hay que suspenderlo. Ahora, 18 años, 19 años después, yo decía, ¿cuándo me lo van a reactivar? Porque digo yo, te suspenden la luz, te suspenden el agua. Y ahora me hace gracia. Pero en aquel momento fue un momento de zozobra, de ver qué hacía. Era un niño pedido. Era un embarazo que estaba. Y yo decía, ¿qué le voy a decir a mi hijo de 8 años? Porque él era el que quería un hermanito. Esperaba el hermanito. Ahí no había decisión, doctor. Ahí no podía yo decir, voy a suspender. Los que somos creyentes, pues ponemos todo en manos del Señor, tenemos esperanza y confiamos en la ciencia. Y ahí fue donde decidí avanzar. Pero claro, un momento de turbulencia en ese momento. Muy claro. ¿Dónde fue el diagnóstico, Deyanira? El diagnóstico fue en la clínica de Coronado. Ok, ok. Imagínese. Entonces, usted fue a la clínica de Coronado, le dan los dos diagnósticos en el momento, le dicen, suspenda el embarazo. ¿Y qué hicieron posterior a eso? Entonces, usted se fue a trabajarlo con su familia, el análisis que hizo, cuándo le dejaron la consulta. ¿Cómo fue que usted, cómo fue todo ese proceso? Cuéntenos un poquito ahí más profundo. Bueno, yo me voy al médico de empresa. El médico de empresa me manda a hacer el ultrasonido y la mamografía a la clínica de Coronado, que es la que me corresponde. Al estar ahí, por la edad, me hace el ultrasonido. Pero me dice el doctor, ¿te puedes quedar un momentito? Y ya, donde me dice eso, ya yo, la sospecha se me vino todo y el piso se me movió. Y me dice, tenemos que hacerte una mamografía. Entonces, yo había escuchado, porque uno cree que eso no le va a dar a uno, que la mamografía se le hace a los mayores de 40 años, a las señoras mayores de 40 años. Y tenías 35, casi 35. Entonces, cuando yo salgo, me veo fuera de la puerta, con un diagnóstico en la mano, con un papel en la mano, donde ya me había hecho la mamografía, y había que hacer una biopsia para ver qué se hacía. Pero el diagnóstico, quien me dijo, fue fuera de clínica, con un médico privado, una doctora privada, que fue cuando me hacen la biopsia. No me la hicieron en la clínica, sino aparte. Y cuando me hacen esa biopsia, fue el decir qué hacer, ¿verdad? Que tome la decisión. Hay que suspender, ¿qué hacemos? Guau. Y la decisión, entonces, se la dejaron a usted. ¿Qué hacen? ¿Suspende el embarazo o continúa? Y un embarazo de dos semanas. Dos semanas, porque yo me había hecho un examen. Sí, en todo el proceso de la organogénesis, en donde el bebé apenas está en la formación neural, ¿verdad? Apenas formando lo que es el cerebro, para después formar corazoncito, para después formar todo, ¿verdad? De los órganos necesarios. Entonces, es un momento crucial, ¿verdad? Y entonces, teníamos que utilizar diferentes tratamientos. ¿Y qué le dijeron con eso, de los tratamientos en el periodo en donde el bebé está formándose? Es que la opción era suspenderlo, doctora. ¿Esa era la única? Esa era, porque había que, era un estadio ya, tres. Yo no entendía, pero la cosa había que suspender. Pero yo busqué otras opciones. Yo quería ver otros médicos que me dijeran, esto, se puede operar. Porque yo decía, quíteme lo que me tengan que quitar, pero no me quiten el bebé. Sí, esa era mi opción. Y bueno, gracias a Dios, caí en el Hospital San Juan de Dios, que ahí hubo un médico, que él me dijo, no, yo te opero. Entonces, me operaron en el San Juan de Dios. ¿Qué tengo que decirlo, doctora? Sí, 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 está bien. El doctor Kenel Weiss. Y me dice, yo te opero. Tenía siete semanas cuando me sometieron a una mastectomía total. Y lo que hice primero, cuando desperté, fue, ¿a dónde está el bebé? Porque a uno le dicen que no se puede tomar ni una pastilla embarazada. Entonces, esa fue la decisión. Y fue la mejor decisión. No había otra decisión, doctora. Había que continuar con el embarazo. Yo sentí a mi esposo y le dije, yo voy a continuar con el embarazo. Pase lo que pase de aquí en adelante. Yo di a mis hijos, a una pareja que no podía tener hijos. Yo dije, si mi esposo no pudiera, ustedes los adoptan. Y entonces, prácticamente, se los puse en la mano. Porque yo creía que ya un año y ya yo no iba a estar con ellos. Pero la opción era esa. ¿Pensaste entonces que vos no ibas a estar con el bebé? Pero estaba sacrificando su vida por su hijo. Sí, claro. Y me llamaban egoísta porque me decían que yo tenía un hijo de ocho años. Pero yo, en ese momento, yo dije, les voy a dar una opción a mi hijo y a mi hijo. Porque era mi hijo que estaba ahí creciendo en mi vientre para que tuviera una oportunidad de vida. ¿Y tuvo algo que ver con el hecho, el que el diagnóstico fue temprano? Porque el cáncer sí estaba, sí era un tipo de cáncer, ¿verdad? Agresivo. Sí, agresivo. Ok, pero el diagnóstico fue temprano y se pudo hacer algo, se pudo hacer la mastectomía total, se le hizo resección de ganglios, etc. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, ¿tuvo algo que ver con el momento en el cual se hizo el diagnóstico del cáncer? Yo siento que sí, que se logró porque se llegó como a tiempo y se atacó a tiempo y quizás era el miedo de que tenían que suspender el embarazo porque la vida de la madre antes que el hijo en ese momento, ¿verdad? Pero yo siento que se llegó a tiempo, ¿verdad? Y con los medicamentos, con los tratamientos, porque el tratamiento fue la misma cirugía. Usted me puede decir, ¿verdad? Así es. Sí, eso sí, pensando en el hecho en que el bebé está en un proceso de organogénesis, entonces lo inmediato era, como la detección fue temprana, el resecar la mama, hacer una resección un poquito más grande, ¿verdad? Más bien, un poquito más agresiva, pero porque esa era la herramienta que teníamos, porque si el médico de una vez piensa en una quimioterapia, en una radioterapia, inmediatamente la afectación es al bebé. Es al bebé. Entonces, podría ser que al final se iban a cobrar dos vidas en vez de una, ¿verdad? Exactamente, sí, fue, como dice usted, un vaciamiento axilar, entonces fue de aquellas cirugías que se hacían hace 19 años, que yo siento que eso fue precisamente lo que nos salvó la vida a ambos, esa opción que se dio en ese momento, ¿verdad? Sí, una cirugía muy invasiva, muy invasiva, ahora ya hay nuevas terapias, ahora ya solamente, pues entonces se hace una cuadrantectomía, se hace un ganglio centinela, se busca exactamente cuál es la zona y se trata de no mutilar tanto a la mujer. Pero en este caso, era un caso diferente, ¿verdad? Era un caso en donde estábamos hablando de una mujer embarazada, ¿verdad? Una mujer joven. Tampoco pensamos en un cáncer de mama en una mujer tan joven, ¿verdad? Una mujer joven, atravesando un embarazo, un embarazo deseado, un embarazo buscado en todo lo que se podía y con una decisión, porque al paciente se le toma su decisión. O sea, usted es dueña de su vida, es dueña de su cuerpo. Entonces, bueno, ¿qué quiere? ¿Continuamos o interrumpimos? ¿Verdad? La decisión, el cuanto, solamente cuando la vida del paciente depende del personal de salud, entonces, como en los niños y demás, o en una emergencia, es donde decía, hay que hacer lo que hay que hacer, independientemente si le parezca o no, ¿verdad? Pero en esto siempre se toma ese consentimiento informado. Entonces, sí, había que buscar el tratamiento más fuerte. Así fue, efectivamente. Después, pues obviamente, después de la cirugía, pues fue una mastectomía total. Era ya otra decisión, era la decisión de si ponemos tratamientos en ese momento, quimioterapia, estando embarazada, la afectación que podía tener ya en el bebé. Claro. Y hay un tiempo en ese momento para ver a qué momento podían poner el tratamiento. Entonces, ahí el doctor jugó con las 12 semanas, las 16, las 20, a las 24. Me dijo, ya no podemos esperar más. O es vos o continuamos. Tenemos que poner tratamiento. ¿Y qué pasó cuando ya te dijeron, bueno, ok, vamos a ponerte tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento utilizaron? Bueno, doctora, yo le voy a ser sincera. Yo creo mucho en las señales, siempre lo he dicho. Entonces, yo el día antes de la quimioterapia, tuve un sueño y vi al bebé y yo decía que no, no, tú no puedes ser. Ya, aquí me están dando la oportunidad de seguir adelante. ¿Por qué no? Tengo que tener esperanza. Y yo, eso sí, yo siempre les digo, yo en ese momento opté por no ponerme quimioterapia en ese momento, ¿verdad? Eso sí, siempre lo aclaro. Porque ya el bebé tenía 24 semanas. Entonces, digo yo, sí, en mi ignorancia de ese momento, digo yo, en mi ignorancia, yo decía, ya me quitaron lo que estaba malo. Entonces, ya me pueden poner quimioterapia después. Entonces, puedo seguir, tengo una oportunidad, falta poquito, para que darle la oportunidad a que este bebé nazca sin ponerle tratamiento en ese momento. Entonces, no me puse tratamiento. El tratamiento me lo vinieron a poner porque maduraron pulmones, porque como era un varoncito, dicen que los varoncitos son más inmaduros, ¿verdad? En cuanto a pulmones. Y entonces, me pusieron cualquier cantidad de inyecciones para madurar. Y después me sometía como a 3 a mi osintesis para ver cómo estaba el líquido, ¿verdad? Y con eso, bueno, a las 34 semanas hicieron una cesárea. Ok. Entonces, sí se logró, ¿verdad? De las 24 a las 34, el hacer todo el proceso, madurar al bebé, preparar al bebé para interrumpir el embarazo. En un periodo en donde fuera más viable, en donde se pudiera salvar ese bebé. Bueno, una experiencia maravillosa de Yanira. Y entonces, este, cómo ese juego, eso es lo que es ser madre, ¿verdad? El que siempre nos ponemos, primero son nuestros hijos y luego nosotras, ¿verdad? Eso es parte de ser mujer. Por eso, quisimos traerla en este mes de la mujer. Porque usted trae un testimonio que nos llena de qué es una mujer, qué es el ser mujer. Y cómo para nosotros, lo más importante es dar vida. Ya regresamos con usted en este programa Más Que Salud. No te perdás todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, de Tour TV, por las plataformas de Cabletica y por Radiopuerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de Tour! De Yanira Zúñiga, presidente de la Asociación Metamorfosis. Ella nos comentaba su experiencia atravesando el cáncer de mama en el periodo del embarazo. De Yanira, nos dejaste así en suspenso cuando nos dijiste, bueno, en ese momento se logró hacer todo, se maduró el pulmón del bebé y se pudo lograr que ese embarazo se interrumpiera las 34 semanas. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Sí, correcto. Como estábamos madurando pulmones, la idea era que a ese momento se hiciera una cesárea. Para poder continuar y volver a empezar con los tratamientos de quimioterapia, ¿verdad? Ese era el avance que teníamos. Y efectivamente cuando, a las 34 semanas, fui sometida a una cesárea, me operaron para no tener más bebés. Y de una vez me dijo el doctor, a la semana inmediatamente vamos a poner la quimioterapia. Porque yo no había aceptado a las 24, ¿verdad? Para dar oportunidad al bebé de que estuviera más factible, ¿verdad? El poder sacarlo antes. Y a ese momento, bueno, me cayó Semana Santa, entonces me alargó una semanita más. Y entonces a los 15 días empecé la quimioterapia. Por eso estar recordándolo en este periodo que estamos cercanos a Semana Santa, ¿verdad? Exactamente. Este, ¿hace cuántos años? Y una fecha muy importante para mí, en ese momento yo estaba hace 18 años en el hospital. Bueno, imagínese, ve, qué maravilla, ¿verdad? Qué bendición, hoy 18 años después de toda esta vivencia. Usted puede volver a ver atrás, pero con esa esperanza, ¿verdad? Y con esa alegría de lo que pasó, ¿verdad? Entonces, y vea, muchos procesos juntos. Quimioterapia en el momento, ¿verdad? El bebé naciendo. Una cirugía, una salpingectomía. Y tras de eso, o sea... La cesárea. Una cesárea. Entonces, todos los cambios físicos, los cambios emocionales, los cambios de la familia, toda la rutina, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Una mujer muy valiente y con gran apoyo a nuestro señor, ¿verdad? Sí, fue un momento muy duro porque yo recuerdo que llegó un momento que yo decía, ay, ¿cómo voy a seguir? ¿Dónde voy a tomar ya las fuerzas? Pero volví a ver al bebé y digo yo, aquí está, es él el que me ha dado las fuerzas. Desde el momento que yo quedé embarazada, desde esos 15 días, yo todo lo di para él. Entonces yo dije, tengo que agarrarme de él, ¿cómo no voy a poder con la quimioterapia? Pero claro, tenía un bebé que requería mi atención. Eso, eso. Tenía 15 días. Y uno grande, 8 años. Y uno grande. Fue la que había que levantarse y que había que correr con él. Eso es una madre, eso es una madre. Bueno, tenemos que hablar de también eso, ¿verdad? Cada caso es diferente, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, por eso es que existen todos los tratamientos estandarizados basados en medicina en evidencia, medicina basada en evidencia, pero es una particularidad, ¿verdad? La medicina se hace para la persona, personalizada, participativa, ¿verdad? No podemos decir que la receta de uno es para el otro, ¿verdad? Entonces es algo que debemos aclarar, que usted me encantó como usted bien lo dijo. Entonces, ok, después de eso, pasaste todo este proceso. Y, ¿qué más? ¿Qué más con esto? Sí, cuando decidimos continuar, pasamos por quimioterapia, radioterapia, tenía que volver a trabajar. Ok. Se me cayó el cabello. ¿Qué iba a hacer? Yo tuve que volver a trabajar con una peluca. De ahí viene lo que vamos a conversar más adelante, ¿verdad? El tener que enfrentarse a la sociedad también, el tener un niño pequeño, tener que dejarlo para volver a re-insertarse en el ámbito laboral. En el ámbito laboral. ¿Verdad? Con una mastectomía, con el problema que, ¿verdad? De la limitación. ¿Te dieron rehabilitación en esa cosa de rehabilitación? No, doctora, no, no, fueron otros tiempos, ¿verdad? Bueno, eran otros tiempos, ¿verdad? Ahora la caja tiene este proyecto, ¿verdad? Este programa de rehabilitación oncológica, y entonces se trabaja con la señora para poder disminuir todo lo que es el linfedema, ¿verdad? Correcto. Y entonces si se previene y se acompaña al paciente, son otras épocas. Son otras épocas. Pero usted fue, ¿verdad? En un periodo tan difícil, tomó muchas decisiones y pudo salir adelante. Sí. Ok, y entonces esta parte que dijiste de la reinserción social del paciente con cáncer, fue un tema que también trabajamos en alguno de los otros programas aquí en Más que Salud, en donde conversamos cómo también la Asamblea Legislativa, Participación Ciudadana, ha elaborado un proyecto para que ustedes, todas las organizaciones no gubernamentales, que apoyo al paciente con cáncer, han estado, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder lograr que ese paciente se reinserte a la sociedad, ¿verdad? Y también se reinserte laboralmente y también en la parte escolar, porque hay que ver que también tenemos pacientes adolescentes y niños con cáncer. O sea, tienen que volver a sus aulas. Hay que continuar viviendo. De hecho, estuvo con nosotros Doña Soraya González, Castro González, de la Fundación Adamas. Ella también participó en el proyecto, aquí en el programa, y nos comentaba un poquito también sobre eso, ¿verdad? Entonces, qué importante las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales. Contame eso, porque de acuerdo a su experiencia, lo que usted pasó, cuando usted se encontró con su peluca, volviendo a trabajar, sacando adelante a su familia, ¿usted toma una decisión maravillosa? Sí. Hacer algo con eso. Cuando uno llega y se sienta, en el caso mío, frente a un escritorio, llega la gente y se te queda viendo tu cabello, eran otros tiempos, ¿verdad? Yo dije, hay que hacer algo. Por algo, el Creador me dio una segunda oportunidad de vida, a mí y a mi hijo, porque somos dos vidas. Claro, eran dos. Luchando por dos vidas, se llama el programa. Entonces, yo dije, hay que hacer algo. Entonces, fue donde busqué a ver dónde podía yo ayudar, dónde podía poner el servicio, porque en ese momento, por otras situaciones de la vida, seguí trabajando y no sabía ya que estaba pensionada. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Te dieron pensión? Sí. Ah, qué maravilla, ¿verdad? Porque no en todos los casos. No en todos los casos, son casos muy excepcionales en aquel momento, ¿verdad? Se dio. Entonces, yo dije, hay que hacer algo. Y las organizaciones de pacientes son fundamentales para ese crecimiento y ese apoyo. Nosotros estuvimos en el proyecto, en ese proyecto que usted menciona, la restricción laboral. Fuimos una de las primeras organizaciones que estuvimos ahí, dijimos sí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por donde asusta y por todos los rincones. Sabemos de esa necesidad del paciente, de lo que es volver a trabajar con una peluca, del hecho de enfrentarse a una máquina en aquel entonces, al trabajo, dependiendo. Cada una tenemos diferentes trabajos, cada tratamiento es diferente para nosotras. Y como le decía, aplaudo lo que se está haciendo ahora con la caja de la rehabilitación oncológica. Claro. Pero la importancia del poder reinceptarse en el trabajo. Entonces, hemos apoyado. Y las organizaciones de pacientes siempre vamos a estar luchando en eso, en poder darles acompañamiento al paciente, ojalá desde el momento que es diagnosticado al paciente oncológico. Sí, porque ustedes dan acompañamiento, ¿verdad? Desde el hecho de las inquietudes, las cosas. Nos contaba doña Sorayé, que la gente les llama, que etcétera. La gente de Fundeso también. Hay varias, ¿verdad? Y ¿cuántas son las organizaciones que hay a nivel del país? Bueno, actualmente, por lo menos en la Red Nacional del Cáncer, de la cual soy miembro y soy su coordinadora, ahí tenemos 14 organizaciones de cáncer, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, son varias. Y a nivel de zonas rurales, pues también nosotros nos hemos dedicado. Dentro de los pilares de metamorfosis, que así se llama la organización, que se damos, la Asociación Metamorfosis, hace ya más de 10 años, ahí fue, nos basamos en tres pilares básicos, muy necesarios para la sociedad, para las mujeres y hombres de Costa Rica, que es la prevención, la detección temprana. Detección temprana, muy bien, un pilar. El acompañamiento integral al paciente y a la familia y al... Ok. Y al cuidador, no se nos puede olvidar el cuidador, que es el sostén. Correcto. Y tercero, es el procurar una supervivencia con calidad de vida y la reinserción laboral. Esos son los tres pilares básicos de metamorfosis. Y en cada uno de ellos tenemos un programa, el programa del acompañamiento virtual y telefónico a los pacientes oncológicos, donde pedimos y nos hemos acercado a clínicas de mama y a hospitales de zonas rurales también para que nos manden el paciente. Para que ese paciente venga, llegue a ser un paciente experto, empoderado de su salud, responsable. Es que la gente, la salud es responsabilidad de cada una de las personas. Y el proceso de enfermedad, que son dos cosas diferentes, también anteriormente al paciente no se le decía nada. Y nosotros éramos los dueños del saber, como médicos y como personal de salud. Jamás, entre más empoderado esté el paciente, mejor puede llevar ese proceso que está viviendo. Entonces es muy importante lo que estás diciendo. Y yo me devuelvo 19 años atrás, donde aquella persona, aquella muchacha, afuera de la puerta, que no sabía nada, no sabía que era cáncer, no desconocía todo eso. Yo no quiero que eso pase con las mujeres y hombres. Yo quiero que ya con esa detección temprana, en el primer nivel, la parte de los jóvenes que estamos trabajando también en colegios, en las comunidades, ellos conozcan y le pierdan miedo a la palabra cáncer. Entonces desde ahí estamos trabajando. ¿Por qué? Porque así vamos a ayudar a nuestra seguridad social, con la cual primero Dios, luego la seguridad social, nuestra caja. Entonces esa persona va a venir a bajar la carga. Y es que eso es el Sistema Nacional de Salud, ¿verdad? Entonces es donde se incorpora la sociedad civil, todas las organizaciones externas, la institucionalidad, las universidades y la comunidad como tal. No podemos pensar que una sola institución va a ser todo, ¿verdad? Es un conjunto. Los seres humanos nos necesitamos todos. Ahora que hablaste de adolescentes también, igual que un saludo para Soraye, un saludo para Doña Ligia Bobadilla, que es la que tiene el proyecto, Daniel. Entonces vea qué lindo. Y todas han sido mujeres, ¿verdad? Las que he nombrado normalmente son mujeres. En este mes de la mujer, vemos que las mujeres de verdad nos damos por los demás. Somos gente empoderada, gente que amamos, ¿verdad? Porque entre nosotros está la vida. Entonces qué lindo cómo se desprenden de verdad de su tiempo, de todo, para poder darle a los demás. Entonces usted decidió hacer algo con esa experiencia y con esa oportunidad de vida que Dios le dio y conformó esta asociación. Asociación Metamorfosis, donde ayudamos, donde nos hemos ido a, como te dije, a las zonas rurales. Ahorita estamos trabajando también acá en la zona de Punta Arenas, ¿verdad? O sea, queremos lograr que la gente se empodere. Y no estamos hablando de enfermedades, porque ya sabemos que tenemos la seguridad que ahí van a llegar, pero también queremos llegar antes, durante y después en esos tres pasos. ¿Por qué? Porque, como le repetí ahora, esa muchacha que estaba ahí, que luchamos por dos vidas. Porque qué bonito ver ahora a mi hijo, que ella fue una etapa de verlo durante su escuela, durante su colegio, recién que se graduó, ya de quinto año. Y uno va negociando. En todo este proceso uno va negociando. Ya 18 años, ¿verdad? 18 años. Pues eso le decía que estamos celebrando en este mes. Ay, qué maravilla. Él nació el 31 de marzo. ¡Guau! Miren, el mismo mes. ¡Qué lindo! Entonces él cumple 18 años. Y entonces, para mí es una felicidad, porque yo jamás me he imaginado que iba a tener una oportunidad de vida tan larga. Y todo ese tiempo y cada día, cada día hay más retos que nosotros no podemos ver truncados. Bueno, si hay detección temprana, como usted lo venía repitiendo, que podemos aspirar a hacer otras cosas. Es que esto nos aumenta la esperanza de vida. Por eso, en el siguiente segmento vamos a conversar con una de las coordinadoras de la clínica de mama, acá del área de salud San Rafael, acá en Punta Arenas, la doctora González. Y ella nos va a contar qué es esto. O sea, por qué las clínicas de mama, cómo nacieron, cuál es el trabajo. Pero nosotros, Caja, no podemos hacer nada sin ustedes. O sea, verdaderamente sin ese empoderamiento de la comunidad, sin ese apoyo, sin esa, digamos, si ustedes están en esa solidaridad que existe con ustedes y el paciente, para que el paciente cumpla con los tratamientos, para que vaya a las citas, para que pierda sus miedos, para que se trabaje su familia, para que reincorpore todas las cosas alrededor, porque hay que cambiar un montón de cosas en la familia. La nutrición, dónde está, sólo el hecho, el trabajo, cuántas citas, cuántas incapacidades. O sea, también el permear en el patrono, ¿verdad? Sí. Entonces, ese acompañamiento que las organizaciones no gubernamentales hacen es maravilloso. Por eso, y que no crean, nosotros nos capacitamos, las organizaciones de pacientes a nivel nacional e internacional. Recientemente, ayer, fuimos juramentados en la Junta de Salud del Hospital San Juan de Dios. ¡Guau, qué bien! En donde llevábamos a cabo el proyecto de navegación de pacientes en cáncer de mama, pero como organización también le damos esa oportunidad a otros pacientes oncológicos para poder darles ese seguimiento. En todos estos procesos son tan necesarios. Bueno, ve, dijo, Hospital San Juan de Dios, segundo hospital del país, porque vieras, Deyanira, que el primer hospital del país fue en Cartago. Entonces, el viejo hospital, no el Max Peralta, el viejo hospital, cuando, en los años 1700, cuando la capital de Costa Rica era Cartago. Era Cartago. Después viene el Hospital San Juan de Dios, del cual ustedes pertenecen, ¿verdad? En la Junta de Salud y todo esto, porque ustedes desde Coronado vienen desde el frío para acá a Punta Arenas. Y nosotros, el Área de Salud San Rafael, Hospital San Rafael, cumplimos el próximo lunes 170 años, tercer hospital del país. Entonces, hago pues siempre el comercial y les cuento que gracias a Radio Puerto TV y a su responsabilidad social, empresarial, van a cubrir, ¿verdad? Con un live, lo que es la celebración de los 170 aniversarios. Ya regresamos con ustedes, con el siguiente segmento en su programa Más que Salud. Amigos, les saluda Federico Chinchilla, desde Caballos Árabes de la Bajura, en Aranjuez de Punta Arenas. Los invitamos este sábado a las 5 de la tarde a ver su programa favorito de Hablemos de Caballos y Más. En su programa Más que Salud, en el mes de la mujer, hablábamos con Deyanira Zúñiga sobre lo que fue su experiencia con el cáncer en el momento del embarazo. Y ahora tenemos con nosotros a nuestra segunda invitada especial, la doctora Joana González. Ella es la coordinadora de la clínica de mama del área de salud San Rafael. ¿Cómo está, doctora? Muy bien usted, doctora. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted más bien por venir y por apoyarnos con todo su conocimiento clínico, ¿verdad? Y la experiencia. Entonces, doctora, conversábamos que estas asociaciones de desarrollo y, ¿cómo se llama? No gubernamentales apoyan a las clínicas de mama. Entonces, por eso era sumamente importante conocer qué son las clínicas de mama, por qué se constituyeron, qué es la labor que desarrollan y ese impacto que hay hacia la comunidad en el cáncer de mama. Cuéntenos un poquito. Bueno, las clínicas de mama es un proyecto que implementó la Caja Costarricense a partir del 2008. Inició con capacitaciones de personal médico de las áreas de salud con mayor incidencia de cáncer de mama. Entre esas estábamos nosotros, Punta Arenas, ¿verdad? Mi capacitación fue en el 2008, a finales del 2008. Y el objetivo de las clínicas de mamas es hacer una detección temprana del cáncer de mama. Esto ha llevado a una gran disminución en la incidencia de carcinoma avanzado y en la mortalidad de nuestras pacientes. De hecho, actualmente la mortalidad por cáncer de mama, la sobrevida, perdón, por el cáncer de mama es de un 87%, que es un número muy bueno, tomando en cuenta que Estados Unidos y otros países avanzados tienen apenas un 90%. También, o sea, estamos muy equiparados en comparación con, digamos, la tecnología y todo lo que ellos tienen para detectar el cáncer. Sí, el objetivo es detectar a las pacientes en los estadios más tempranos del cáncer. Atendemos, o sea, a todas las pacientes que nos envíen que tengan cualquier patología mamaria, por lo general que tenían una pelotita o que tienen una secreción, todas esas pacientes las estudiamos y les realizamos, bueno, los llevamos desde el primer estudio que ocupe, ¿verdad? Desde el examen físico, ultrasonido, mamografía, si requiere biopsia y hasta hacerle un diagnóstico y descartar o confirmar que tiene una lesión cancerosa y enviarlo a un nivel superior ya con todos los estudios realizados. Eso va a agilizar siempre la atención porque ya en el nivel superior no van a tener que estar haciendo todos los estudios nuevamente donde siempre hay un mayor afluente de personas y se atrasa más en lo que es los diagnósticos. Nosotros ya enviamos a ese nivel solamente los pacientes que lo requieren. ¡Qué maravilla! Entonces estamos hablando, clínicas de mamas se están ubicadas en primer nivel. En segundo nivel. Y en segundo nivel, ¿ok? Porque si las pasamos, si cambiamos, esto cambia con lo que es el proceso de reforma del sector, ¿verdad? En donde ya no se piensa en que todo se debe hacer en un hospital, sino más bien, entonces hablamos de la atención primaria en salud renovada, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, etc. Entonces esto se debe hacer en estos niveles de atención. En ese nivel de atención. Muy bien lo que usted dijo. Desde el EVAIS, iniciar, captando a las pacientes, interrogándolas, preguntarle, mire, usted se realiza en sus exámenes, examinarlas, buscarle algo, indicarle los exámenes según la necesidad de los pacientes, porque a partir de los 40 años deberíamos mandarle una mamografía a los pacientes, pero hay pacientes que no es a partir de los 40 que lo van a necesitar antes por su historia. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de atender en un EVAIS. Podemos en los EVAIS indicar ultrasonidos, mamografías y eventualmente si hay alguna alteración, lo pasamos a clínicas de mamas para que continúen los estudios. O si en el EVAIS no tienen las posibilidades, igual lo transferimos a clínicas de mamas y nosotros le hacemos los estudios. Pero siempre hay que iniciarlo desde el primer nivel. Incluso yo en mi clínica de mamas tengo las ATAP, que son las técnicas de atención, que andan por las casas visitándolos a los usuarios y ellas mismas han llegado, mire, tengo una paciente que dice que tiene tal y tal cosa, entonces ellas coordinan con nosotros y nosotros las atendemos también. Entonces desde la casa, llevarlas y agilizar la atención. Ese proceso. Ese proceso. Nosotros sí estamos ya en la clínica San Rafael desde febrero del 2009. Iniciamos con las clínicas de mamas, ya cumplimos 12 años aproximadamente. Y sí hemos tenido mucho éxito, digamos, detectando pacientes tempranamente, que ahorita si tal vez no se hubieran detectado a tiempo, ya tal vez no estuvieran con nosotros y que ahorita están con su vida normal, haciendo todas sus actividades que normalmente haría si no hubieran padecido. Gracias a Dios. Entonces, ahí sí hemos encontrado cáncer demasiado avanzados, pero ya son cosas que a veces se salen de las manos de los pacientes que no quieren consultar, les da miedo. O sea, uno tiene que incentivar mucho a los pacientes y concientizarlo de que no tienen que tener miedo, que hay que consultar. Exacto. Entonces, pero sí ha sido yo creo un programa bastante, bastante favorable para el sector de Punta Arenas y Chómez y Monteverde que también nosotros atendemos. Eso le iba a preguntar, entonces, Área de Salud San Rafael, B. Punta Arenas Centro y Chómez y Monteverde. En algún momento, yo creo que cuando ustedes empezaron, también tenían una ascripción un poquito más grande porque no había clínica en otros lugares. Sí, teníamos una ascripción, o sea, recibíamos de todo el área. Ok. De hecho, yo todavía tengo pacientes que vienen de Paquer, de la península, tengo pacientes de Rotina, tengo pacientes de Esparza, pacientes de Chacarita, que eventualmente al instaurarse la del hospital y la de la clínica de Chacarita, entonces empezaron a la redistribución. Pero hay algunos pacientes que igual ellos prefirieron quedarse con nosotros y yo ahí los tengo conmigo. O sea, yo no los voy a devolver. No, jamás. Pero si ellos quieren estar con nosotros, nosotros con mucho gusto los atendemos ahí, pero sí teníamos, era más amplia. Era más amplia. Pero solo habían muy pocas, por lo menos nosotros iniciamos y después inició la del hospital Monseñor Sanabria. Y posteriormente estuvo la de Chacarita, que son las que están en el sector ahorita. En esta zona. Ok, doctora, y entonces, ¿qué son las actividades? Usted nos estaba explicando, bueno, que ustedes reciben el paciente, ya sea porque vienen de los EVAIS, ya sea porque los técnicos de atención primaria los pasaron, o hasta también, muchas veces vienen y consultan ahí directamente, ¿a qué clínica de mama? Y entonces, se les colaboran. Hay pacientes que vienen a buscarlo a uno, tal vez con un examen que por alguna sospecha fueron y se lo hicieron y le salió alterado. Y de hecho, el paciente viene a buscarlo a uno con los papeles. Doctora, necesito que me vea porque tengo esto. Ok. Nosotros también los captamos, o sea, para nosotros no hay, bueno, yo no tengo ninguna limitación en atenderlos. ¿Y qué es lo que más frecuente ve, doctora? ¿Cómo ha sido esa evolución en estos 12 años? Usted nos contaba, yo creo que hay unas fotografías que vamos a ver, ¿verdad?, acá en el programa, sobre esa diferencia que hay de acuerdo a las culturas, a la accesibilidad y al pensamiento, ¿verdad?, de la familia y del individuo, ¿verdad?, o la mujer y el hombre, porque cáncer de mama no solo en mujeres tenemos, ¿verdad? Sí, no solo en mujeres. Entonces, ¿cómo esto ha ido variando, verdad?, y ustedes han encontrado más bien ahora que se detecta más tempranamente, pero en algunos momentos tienen unos casos que han llegado... Sí, hemos tenido muchos casos que han llegado ya extremos con lesiones ulceradas o lesiones sobrelevadas de pacientes, por lo general son pacientes mayores, que les da pena consultar, les da pena que los revisemos o otras cosas, muchas veces dicen, es que si voy y me va a examinar un hombre y me da vergüenza. Igual en las clínicas de mamas, en las capacitaciones hay gran cantidad de hombres también, pero yo creo que cuando somos mujeres las señoras tienen un poquito más de confianza. Entonces, sí han llegado pacientes con grandes masas, con grandes úlceras, ¿verdad?, que tienen las ideas de que no es nada malo, no me duele, no es nada malo, entonces es algo erróneo, pero sí, sí han llegado muchos. Y eso, conforme el tiempo ha ido disminuyendo mucho, mucho. Hay más conciencia de, me reviso, ¿verdad?, me cuido. Vienen las pacientes con pelotitas chiquititas, que mire que me toqué esto. Al inicio usted tocaba, eran pelotas enormes, 5 o 6 centímetros. Y conforme ha ido pasando el tiempo, ya las pacientes con lo más mínimo ya tienen más conciencia del problema, con todo lo que ha hecho la caja, con toda la publicidad, y todos los pacientes tienen más conciencia, entonces vienen. Hay ocasiones que en realidad no es nada, pero yo prefiero que vengan, por ese lado, a que se queden en la casa. Y no, y tienen ustedes la accesibilidad, digamos, desde la clínica de mama, de que usted tiene, digamos, exámenes de gabinete complementarios, ¿verdad?, ¿tiene ahí dentro de la misma clínica? Gracias a Dios, dentro de la clínica contamos con un radiólogo que nos realiza los ultrasonidos, las mamografías, nos las reporta oportunamente, no tenemos que esperar varios meses, como otras áreas tienen que esperar para que les den el resultado de una mamografía o de un ultrasonido. El sumamente rápido tenemos los resultados y también tenemos, si eventualmente ocupáramos las biopsias, el doctor no las puede realizar o contactamos con el tercer nivel o el segundo nivel y coordinamos de una vez y el paciente va al día que va justamente y le hacen la tensión y la biopsia. O sea, no, no, mis pacientes por lo general yo no los mando a sacar cita y que los llamen o que les den, no, yo generalmente a mí me gusta de yo coordinar directamente y yo le digo a mi paciente, usted va tal día, tal hora para que lo atiendan. Entonces tenemos esa articulación muy bonita y que se ha dado gracias al Hospital México y al Monseñor Zanabria, que son sumamente receptivos, usted los llama, ellos siempre están anuentes a contestarle, a aclararles dudas o si tenemos un caso que yo tengo, doctor, pasa esto y esto con este paciente, entonces ya él me dice, tal vez le recomiendo que hagamos esto y me llames cuando tengamos o si no, mandarlo mejor de una vez. La mayoría de estas pacientes, ahora que usted hablaba del Hospital México, la gente de clínica de mama del Hospital México, este, el doctor Blanco y todo su equipo, ¿verdad? Excelente. Ellos son como los que operan la mayor cantidad de cáncer de mama a nivel de todo el país, ¿verdad? Sí, yo, sí, y son súper anuentes, todas las personas, los pacientitos que hemos mandado, vienen súper contentos de la tensión tan excelente, tan excelente que les dan en el Hospital México, ¿verdad? O sea, no he tenido un paciente que se queje y que diga, mire doctora, ¿no? Es muy rápida, este, la tensión es excelente, tienen un equipo interdisciplinario, les dan control con psicología, con trabajo social, fisioterapia previo a la cirugía, para que la pacientita sepa que después de la cirugía, ¿qué tiene que hacer para que ese brazo no se le vaya así? Para no tener síndrome del hombro congelado. Sí, tener síndrome, sí, que se le vaya así. ¿Linfedema? Sí, linfedema, nada. O sea, todo, ellos lo tienen todo sumamente estructurado. Y les dan un seguimiento muy estricto a los pacientes. Normalmente llevan un control de unos cinco años o dependiendo hasta diez, y después posteriormente ellos no lo devuelven para que nosotros les sigamos con controles anuales. Entonces, y ustedes le dan ese seguimiento. También este apoyo. Nosotros le damos ese seguimiento. También este apoyo en cuanto a lo que es rehabilitación, ¿verdad? De la paciente. En San Rafael también tenemos la dicha de que las compañeras de fisioterapia nos ayudan con rehabilitación a los pacientes oncológicos. También tienen una atención sumamente ágil y personalizada, ¿verdad? También. Entonces, en ese sentido, nosotros también. Psicología también nos ayuda. Trabajo social, si es necesario. Todos los servicios, en realidad, en la clínica San Rafael están integrados para tratar a estos pacientes. Siempre el enfoque de la clínica San Rafael es un enfoque integral, ¿verdad? Integral e integrado, interdisciplinario en la atención al paciente y a su familia. Entonces, eso es una maravilla, ¿verdad? Y los tiempos, los plazos de espera son muy cortos. Entonces, doctora, cuéntenos, bajo su experiencia, digamos, algunos casos importantes o algo que le haga a nuestra audiencia el hecho de ver el valor agregado que tienen las clínicas de mama y el cómo quitar ese miedo, ese miedo que tenemos de asistir, ese temor de que, de ese diagnóstico, y si no más bien el que es importante detectar temprano para tener una mejor sobrevida y una calidad de vida. Sí, no, en realidad es muy importante la detección temprana. Antes las personas, bueno, les da temor del hecho de que las cirugías antes eran muy radicales. Entonces, el hecho de tener cáncer de mama era, para muchos pacientes es como una sentencia de muerte que ya no es así, gracias a Dios. Quedarse sin una de sus mamas o sin las dos, porque antes una pelotita, dependiendo del tamaño, la mastectomía era radical. Ahora eso ya no depende del tamaño, depende más de otras cosas, este, más. Sí, de otras cosas. Sí. De otras cosas más. O sea, estudios más minuciosos que se le hacen al paciente, este, tenemos, digamos, hay pacientes que pueden tener una masa muy grande, entonces, eventualmente lo que se hace en el hospital les van a dar una, una neoayudancia que se llama, ¿verdad? Entonces, puede ser que le apliquen quimioterapia, radioterapia, antes de la cirugía. Entonces, cuando ya va a ser el momento de la cirugía, esa masa se ha reducido mucho en muchos de los pacientes. Y la cirugía que le van a hacer, al final de cuentas, va a ser una cirugía, este, localizada. Le van a quitar o un pedacito, o algunas pacientes, incluso lo único que les realizan es la lumpectomía, que llaman, que es que nada más le sacan el pedacito de la masa, donde estaba la masita. Ya ni siquiera una cuadrantectomía. Ya ni siquiera una cuadrantectomía. Nada, ya esas son en extremos, digamos, casos ya un poquito más, pero por lo general ellos tienden a hacer que todo sea, que quede muy, muy natural, muy estético. Esas cicatrices, no, ellos, normalmente las cicatrices, en lugares que tiendan a no verse en lo más posible, este... ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Ha avanzado mucho, ¿sí? Entonces, es muy bonito porque uno ve a las pacientes contentas cuando dicen que me desperté, yo tenía mis dos mamas. Esto. Porque para ellos el mayor temor es despertarse sin una, porque ya se sienten como que, como que no son mujeres, dicen ellas. Cosa que uno les dice, no, uno no es una mamá. Uno es una persona y uno vale igual si las tiene o no las tiene. Pero para ellas es una cosa que lo primero, me llama mucho la atención que ya dicen, yo me desperté y me fijé y tenía las dos. Las dos. Dice, usted no se imagina la alegría que yo sentí. Entonces es, y es muy bonito escucharlas decir eso y que la medicina haya avanzado, digamos, acá en el país a ese nivel. Una paciente que le tienen que hacer una mastectomía completa porque ya no había otra opción. ¿De una vez? De una vez les programan las citas con sirvía reconstructiva. Para colocarle su prótesis. Para colocarle su prótesis o hacerle su reconstrucción. Tengo una pacientita que mandamos el año pasado, a mediados, le hicieron mastectomía bilateral porque ella tenía un cáncer que es genético. Le enviaron a hacer estudios genéticos y salió que sí. Su familia tiene muchos pacientes con cáncer de mama. Entonces le quitaron las dos de una vez. Como ella tiene una piel muy fina, ahora lo que están haciendo es que le quitan grasita de su abdomen y se la están transfiriendo a las mamas. Para no ponerle implantes porque no quedaría estético para ella. Entonces yo le decía, es mucho más natural como te va a quedar. Entonces la caja brinda todas esas opciones. Bueno, vean que increíble. Entonces hemos ido evolucionando. La institución está brindando el servicio que usted necesita. Y este mensaje tan excelente que nos ha dado la doctora. Ya volvemos en el siguiente segmento para ahondar un poquitito más sobre esto de lo que es el cáncer de mama, los tratamientos y cómo hemos ido cambiando. Entonces no tenga temor. Búsquese, revísese y busque la atención que tiene más cerca de usted. En la clínica más cercana, en la clínica de mama más cercana, en el EVAIS más cercano. No tenga temor. Su vida depende de que usted le ponga atención. Nos vemos en el siguiente segmento. No te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radiopuerto TV. Y recuerden, ¡vámonos de Tour! En el segmento anterior, la doctora González de la Clínica de Mamalaria de Salud San Rafael nos comentaba sobre un caso, ¿verdad? Un caso muy importante que tenía una correlación hereditaria. Entonces, doctora, y que tuvieron que hacer una mastectomía bilateral y todo eso, pero además se le brindó a la paciente, ¿verdad? Los mejores recursos de la institución. Cuéntenos un poquito sobre esto, de los factores hereditarios en cuanto al cáncer y la relevancia que eso tiene, la parte genética. Sí, claro. En cuanto a los factores para el cáncer de mamas, se dice que existen muchos, pero no se comprueba en sí que todos que sean relevantes, ¿verdad? Los factores de riesgo son disposiciones o cosas que podemos decir, mire, todo este grupo tiene esto y tiene cáncer de mamas, puede asociarse. Entonces, el cáncer de mamas tiene muchos grupos, muchos de esos factores. Entre ellos está el genético, que es un porcentaje muy bajo en las pacientes. El 5 a 10% apenas de las pacientes con cáncer de mamas es genético. Pero normalmente cuando es genético sí es muy alto y podemos ver familias que tienen muchos, muchos tipos, incluso tipos de cáncer en la familia. Esta pacientita que les hablaba, ella tiene familiares con cáncer de mamas que eran aproximadamente 9. ¡Wow! Tengo dos pacientes más de ellas dándoles seguimientos con nódulos que gracias a Dios todavía no son cáncer, pero, o sea, tienen un alto riesgo. Genéticamente, ellas tienen un gen llamado el BRCA, ¿verdad? Sí, el BRCA. Los tienen positivos, entonces eso aumenta el riesgo, no solo de cáncer de mamas. A ella, aparte de la mastectomía, le quitaron ambos ovarios, porque aumenta el riesgo de cáncer de ovario, aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, aumenta el riesgo de cáncer de próstata en los hombres. Entonces, son varios tipos de cáncer los que se dan por esta mutación que se da en ese gen. Otros factores de riesgo que tenemos es una menarca temprana. Las mujeres que les vino su primera menstruación a edad muy temprana, eso es por la exposición a hormonas, estrógenos, progesterona, ¿verdad? Que inician una menopausia tardía por el tiempo de exposición, igual, no ser madres, ¿verdad? Que no hayan tenido hijos, mujeres que no hayan dado lactancia materna, son otros de los factores de riesgo, ¿verdad? Que son los que más se asocian lo que es a tener esa predisposición a que pueda tener yo cáncer. Otro de los factores también podría ser tener lesiones benignas, lesiones sólidas. Nosotros por lo menos sabemos que toda lesión sólida les damos seguimiento. Yo por lo general, toda paciente que aunque le hayamos hecho bióxido y la pelota haya salido benigna o lo que sea, les damos seguimiento. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esa pelotita podría mutar. Que nos ha pasado con muchos pacientes que primero y después de repente empezaron a crecer y resulta que ya era una lesión cancerosa. Entonces tener lesiones previas, benignas, también podría ayudar. Ya factores externos, digamos, de la conducta, lo que es el tabaco. El tabaco, sí, ayuda bastante. Por eso tenemos clínica de mama. Sí, el tabaco, el consumo de grasas, ayuda mucho también. Se dice que es un factor predisponente para el cáncer de mama, la poca actividad física, el estrés. El estrés es un motivo bastante grande también para producir. Hay estudios que dicen que el estrés ayuda, ¿verdad? Este, a la producción de, o sea, lleva a factores inflamatorios y esos llevan a que tengamos alguna lesión que podría eventualmente ser maligna. Bueno, básicamente esos son los factores como los más frecuentes. Los más frecuentes. Yanira, ¿en qué casos? ¿Algunos de esos factores de riesgo estaban presentes en tu vida, en tu familia? ¿En qué casos? Que no, yo he escuchado todos estos factores e inclusive ya después que uno se, ante un diagnóstico, con el tiempo uno empieza a indagar y a buscar debajo de las piedras a ver. Pero en el caso mío no tenía ninguno. Mi hijo mayor a lo amamanté casi hasta los tres años. Y bueno, no había antecedentes en la familia. No había ningún antecedente. Yo soy el primer caso. No fumaban. No fumaban, ¿no? Así que fue el primer caso que se presentó en la familia, el mío. Bueno, ve. Entonces, eso son cosas, y como decía la doctora, a veces el factor genético es pequeño. Entonces, luego, en esta parte de cuáles son las herramientas importantes, que las dos tocaron el tema de la detección temprana. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas, doctora, que tenemos en lo que es la detección del cáncer de mama en forma temprana? Bueno, las herramientas que tenemos, principalmente, y a mí me gusta decirle a mis pacientes, es el autoexamen de mama primero, que ellas se examinen todo el tiempo. Se debe examinar si las personas están todavía en edad reproductiva, una semana posterior a la menstruación, realizarse su examen de mama. Si ya no tienen su periodo menstrual, entonces, elegir una fecha, les digo yo, ustedes eligen todos los primeros, todos los dos, pero examinarse las mamas. La otra es pedir que un médico, por lo mínimo una vez al año, los examinen. Porque no es lo mismo lo que yo me pueda sentir, que yo pueda considerar que eso es normal, a que otra persona lo toque. Y una persona con capacitación. Sí, capacitada, y te diga, no, eso no es normal. Cosas que me han pasado también con pacientes, porque lo he visto. Yo le he dicho, pero vea, tiene esta pelotita aquí, usted no se la... No, para mí se... yo la tengo, para mí es normal. Entonces, no consulten porque para ellas es normal. Entonces, siempre hay que pedir y decirle al médico, no, yo quiero que me examine. Yo quiero que me examine las mamas. Porque no es el hecho de que le pregunten a uno, que mire, usted se toca y usted tiene alguna pelota. No, que la examinen. Entonces, pedir lo que es la mamografía a partir de los 40 años. Se puede hacer incluso a partir de los 35, ¿verdad? Hacer una de base a los 35 años y posteriormente después de los 49, de los 40 años, anual, un anual. ¿Verdad? O sea, si se requiere ultrasonido o si se tiene la posibilidad de hacerle mamografía y ultrasonido, hacerlo también, ¿verdad? Complementarios también, anualmente. Esa es la base de la detección. Esa es la base de la detección, sí. Básicamente, el autoexamen, el examen de mamas por un médico y los exámenes complementarios. Y el examen de mamas también, el autoexamen lo digo porque me ha tocado pacientes que en los exámenes o los estudios de mamografía y ultrasonido salen completamente normal. Pero yo los toco y ahí tienen algo. Entonces, no concuerda. Y sí pasa de que hay tipos de cáncer que usted no los ve ni en la mamografía ni en el ultrasonido. Eso, eso es muy importante. Pero uno los puede tocar. Por eso, para mí, siempre, siempre es fundamental. Si nada sustituye lo que es el examen. Exacto, examinar al paciente de Yanira. En tu caso, ¿esa detección la hicieron a través de usted si hacía el examen? ¿La detectaron solamente en el consultorio cuando la hicieron? Cuéntenos rapidito porque nos quedan pocos minutos. Claro. Bueno, como yo fui donde el médico porque me quise caer, entonces me dolía esta zona. Ahí fue donde él me revisó. Pero un punto muy importante, doctora, que las mujeres nos dicen, ay, hágase el autoexamen. Claro, el autoexamen no es un método de diagnóstico, pero nosotros podemos conocer nuestro cuerpo. Siempre lo decimos. Y en el caso mío, que yo siento que fue un punto de favor, fue que fue en el área del pezón. Y las mujeres no se revisan el pezón. Entonces yo siempre lo asisto, ¿no? La mayoría. Uno les dice, ay, pero el pezón no. No, tocan solo alrededor. Y el mío estaba ahí, en el pezón. Y es importante lo que dice doña Yanira, que ella se golpeó, le dolía. Eso es uno de los casos, digamos, uno muy frecuente que ocurre. La paciente viene, es que me golpeé y me duele la mama y se me hizo una pelota. Y no se me ha quitado. Probablemente esa pelotita ya la tenían ahí. Pero no se han dado cuenta. Sí, no se habían dado cuenta. Con el golpe se inflama un poco más el área y sí se la atacan bien, se la tocan bien. Y entonces ahí sí consultan, pero fue por el golpe. Entonces, hacer conciencia de que sea siempre. De que sea siempre. De los casos que hemos detectado han llegado por eso. Porque me golpeé, me golpearon. Y resulta que ya la pelota estaba ahí y tengo esa pelota y no se me quita. Entonces, sí es muy importante lo que dice doña Yanira. Ya para ir cerrando el programa, porque me encanta y podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Hay mucho que hablar sobre cáncer de mama. Quiero tanto, doctora González y de Yanira, un mensaje a nuestra audiencia en esto, ¿verdad? Un mensaje resumido, ¿verdad? Que le llegue y que le cale a las personas. A ver, la que quiera empezar. Sí, señor Yanira. Gracias. Bueno, de mi parte, como paciente, como líder, yo les digo que la detección temprana es lo más importante para todas nosotras. Tal vez nosotros no creemos que nos va a dar a nosotros, que le puede dar a la vecina, a la amiga, a la del otro lado de la calle, pero nosotros no. Entonces, tenemos que conocer nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es el autoexamen? Ya lo hemos dicho. Pero también, si ya nos tocó, si ya pasamos por donde asustan y por todos los rincones, lo importante es saber que esto no nos va a detener, que la vida de nosotras como mujeres es muy valiosa y continúa. Bueno, yo le comentaba ahora a las doctoras, yo a mi edad, de 54 años, soy estudiante de psicología, que eso era lo que siempre quise estudiar. Entonces, no paremos nuestros sueños, el cáncer no nos puede detener. Entonces, claro, si llegamos mediante una detección temprana, entonces seamos responsables de nuestro cuerpo y cuidémonos. Entonces, el cuerpo nos habla, escuchemos las señales de nuestro cuerpo. Excelente, Yanira, muy lindo, doctora. Sí, no, igual mi consejo es examínesen, consulten, no tengan miedo. Yo siempre les digo, es mejor temprano a que no después ya nos digan, mire, no, no podemos hacer nada. Entonces, es mejor, yo prefiero que consulten por algo que tal vez no era nada o a que se queden en la casa. El examen tampoco duele, muchos lo hacen, no, no me quiero hacer el examen porque me duele. No, y si es un dolor, es un dolor rápido, ¿qué va a pasar? Y nos va a evitar un proceso muy largo y tal vez hasta doloroso, ¿verdad? Que eventualmente pudimos evitar con un solo examen o con ir al médico apenas nos detectamos. Ok, consulten siempre. Consulten, detección temprana, cuiden su cuerpo, háganse el autoexamen. Muchas gracias, doctora González, por su tiempo, por estar con nosotros. Consulten a las clínicas de mama. Muchas gracias de Yanira, Asociación Metamorfosis, por esa responsabilidad social. Gracias a Radio Puerto, Alvarito, a Roger, a Don Cleber y a todo el equipo por este espacio de responsabilidad social empresarial que nos brindan al área de salud San Rafael para llevar temas importantes para usted y su familia. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!